partido a partido, pero en un momento determinado perdemos la concentración, la determinación máxima que estábamos jugando dentro del partido, y ser una responsabilidad a más porque ya nos sentimos con una responsabilidad gran de defender América, de estar en una competición dura como esta, con la responsabilidad que sabemos que tenemos. No me parece ser una competición de mexicanos contra americanos, no, es una competición de todos imaginando poder ganar, tenemos que superarlos, tenemos que estar muy fuertes. Trenar América sabemos de que todo se potencializa, cuando ganas te meten en el cielo, cuando pierdes vas muy abajo, te exige mucho, te toma todo el tiempo, porque aquí todos tenemos que triunfar, que ser campeón, pero para esto hay que ir partido a partido, superando y conquistando pequeños objetivos diarios, vivimos y trabajando. ¿Te quedó claro o no te quedó claro? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Pero qué? O sea, ¿a qué te refieres? Lo mismo que no representamos al fútbol mexicano, pues la playera de la América debería de ir hoy diciendo, bueno, pues si ya se fueron los que no pudieron, pues nosotros sí podemos como equipo grande. Claro que no, a ver, no confundan a la gente, y no se echen la bandera encima, por Dios, la América representa a la América, es un club, es una institución, no representa a la selección nacional, mucho menos representa a México, o sea, no nos confundamos, no, 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 a ver, no, no, Fabián, no. A ver, mira, una cosa es un club y una cosa es una selección nacional. Entiendo tu punto, entiendo tu punto, pero en una competencia entre ligas sí representas a tu liga. No, por supuesto que no, el América representa al escudo que traen. No, sí, pero sí, sí. Que déjenme les digo, eh, el escudo del América pesa más que el de la selección nacional, por Dios. Sí, de forma directa, sí. No, 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 no se vengan a confundir. A ver, ¿qué estamos discutiendo nosotros cada programa? Es más importante y es más reconocido el América que la selección mexicana. No seas payaso, ¿dónde dice? A ver, querido Cuervo. ¿Dónde? Querido Cuervo. ¿Dónde? ¿Dónde pesa más? De los aficionados. En todos lados conocen el América, en Sudamérica quieren venir a jugar al América, ubican en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, saben lo que es el América y saben lo que representa a la selección mexicana. Nadie la ve, ¿eh? A ver, ¿estás hablando que un equipo, un equipo es más que una selección? Claro. O sea, ¿el América es más que México? Pesa, pesa más jugar en el América que en la selección mexicana. Es más difícil jugar en el América que en la selección mexicana. Entonces, espérame, no, 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 espérame, 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 espérame. Si el América pesa más que la selección, entonces representa al fútbol mexicano. No, no, no. Ah, entonces si te conviene para uno o no te conviene para la otra. El América es un club. ¿Es o no es? No, yo solamente. Ah, es que es más que la selección mexicana. ¡Órale! Pues sí lo es. Pues entonces que lo representa. No, 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 no. No es que no le vamos a representar al América. ¿Cómo va a representar al resto de equipos mediocres que juegan en la Liga MX? Pues si se supone que es mejor que la selección mexicana, entonces tiene que aguantar la presión de representar al fútbol mexicano. No, 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 no es que le saquen, pero es la realidad. El América representa al América. ¿Qué hablamos en todos los malditos programas nosotros? ¿Qué aparece ahí a cuadro, aunque tú siempre minimizas a la producción? ¿Qué aparece ahí? Liga MX contra MLS. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? ¿O no? Que los partidos, que quién ganó más, quién empató, quién ganó? No, pero ¿por qué le tiene que importar a Andrés Yardine que Pumas hoy hizo el ridículo? No, no, no. ¿O que Atlas y Ciclo Azul perdieron en penales? Porque el América es más que la selección mexicana. No, pero... Tus propias palabras. Te estás riendo porque te estás envolviendo solito, solito, te estás poniendo... No, claro que no. Ni te das cuenta lo que estás diciendo. No tendría por qué echarle más presión. No, pero de forma indirecta. Porque nosotros no pudieron. Mira, la prioridad es el América Club, el América por el América, pero en segundo lugar y por una obvia consecuencia, representas a la Liga de México. Entonces, al representar a la Liga de México, si el América sale campeón de esta primera Liga de México, será un club de la Liga de México. No, no, no. No, no, no lo puede separar. Ni la selección mexicana, si llega a pasar que el América es campeón... No lo puede separar. Es América campeón, no la Liga MX. No, está cabrón. Pues sí. Ahora resulta... No se puede separar, aunque lo quiera separar. Y aunque el otro que no estaba hoy acá te dice, no, 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 el club representa siempre al club, porque ya sé por dónde vas, ya sé la influencia que tienes.